la suficiente cantidad de agua de nuestros mantos acuíferos para darle el servicio a toda la ciudad. Tenemos además de ese problema, que no estamos extrayendo la suficiente cantidad que nuestra red de distribución está ya en muy mal estado. Entonces, extraemos poca y perdemos de esa poca, perdemos casi el 47% en la red de distribución. Entonces, por qué tenemos esta escasez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, en primer lugar, empezar a darle mantenimiento a nuestros pozos, para que podamos tener el apuro ideal para el que está construido. Para poner más o menos un poquito en perspectiva la situación, tenemos en este momento pozos que están sacando 7, 8 litros por segundo. Y es un pozo que sin ningún problema dando un buen funcionamiento, tendríamos hasta 40 litros por segundo con un equipo adecuado, con un mantenimiento adecuado. Si eso, imagínate, lo multiplicamos por los 27 pozos que tenemos en todo el municipio. En cuanto nosotros empecemos a darle ese mantenimiento que se requiere en los pozos, ese mantenimiento a la red, vamos a tener suficiente agua. Sin embargo, no solo se trata de la distribución, se trata también de implementar una cultura del agua. Que nuestros ciudadanos sepan que sí, que va a llegar más agua, pero que de todas maneras tenemos que cuidarla muchísimo. Vamos a tener, por eso les decía en la cuestión de nuestro bando, que nos vamos a olvidar de una cuestión de causatoria y el bando municipal sancionará a las personas que desperdicien el agua. Y no lo va a sancionar monetariamente, van a ser horas de arresto. Para que no tengamos el pretexto de, yo tengo mucha lana, entonces yo tiro un montón de agua y ahí pago mi multa y no pasa nada. No, vamos a tener esta situación de orden, que es lo único que queremos en el municipio. Todo va a estar enfocado a que todos nos comportemos de una manera de vida y tengamos orden con los demás. Vamos a trabajar también con la cuestión de las plantas tratadoras. Tenemos tres plantas tratadoras en Coacalco que no funcionan, que simplemente se construyeron y están ahí. Se construyeron, se inauguraron, la foto, todo muy bonito y ya, en un común y personal.